Bueno, ya lo saben, gracias por estar aquí con nosotros hermanos, te vemos en Tierra de Reyes y por supuesto queremos seguir viéndote todos los domingos en Top Chef. Sí, claro que sí. Gracias Fabián. Ese concurso está hermosísimo. Qué bueno, muchísimas gracias. Sí, quedan aquí con nosotros y siguen disfrutando. Claro que sí, voy a ver a mi Colombia campeona. ¡Anda, vamos! Claro que representante de Colombia, ¿no? Así es. Oigan, el certamen de Miss Universo ha tenido lugar en muchas ciudades alrededor del mundo, pero ninguna ha sido anfitriona tantas veces como ha sido Miami. De hecho, la primera vez que tuvo lugar aquí en el Doral, ni siquiera muchachos, Doral era ciudad. Así mismo, imagínate, ¿te parece ciudad? ¿Vemos un poquito? A ver cómo se formó todo. Claro que sí, por supuesto. Así es, porque aquí lo estamos disfrutando, por supuesto, desde la ciudad del Doral. Vamos a ver cómo pasó.